¡Little Baby Pump! El pan repartía, el pan repartía, el pan repartía Un beso en la mejilla y ahora a dormir, y ahora a dormir Una señora que vivía en un zapato, en un zapato, en un zapato Muchos hijos tenía y a todos quería, y a todos quería Cuando el padre llegaba, el pan repartía, el pan repartía, el pan repartía Un beso en la mejilla y ahora a dormir, y ahora a dormir ¡Gracias!